En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salmo 130 Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a Ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinel a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el sentinel a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.